El vikingo va a salir con un pelotazo largo a campo contrario, va por ella Rodríguez que también está muy activo en el inicio del partido, saca de cabeza sin embargo Alexis Niz, allí pelea Lucero, sin embargo la gana Watson, atención se viene Instituto, lo pasa a la izquierda, al medio y está ¡Gol! 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 De Instituto, la armó Watson, la abrió a la izquierda para la subida de corda a corda tiró el pase al medio y solito y solo, solo para empujarla, apareció Patricio Cucci Va a venir el centro de Díaz, atención, viene el centro cerrado con ¡Gol! 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 De Chaco Forever, a los 27 minutos de el primer tiempo El capitán David Valdés, anota de cabeza el empate Una de las fortalezas del equipo de Cravero, la pelota detenida Buen centro, con la comba, con el efecto hacia adentro por parte de Manuel Díaz Pelota de Carranza, 16 y medio Segundo tiempo, el partido igualado, 1 a 1, 24ta fecha de la primera nacional Pelota para Cucci, hay un rebote La tiene Cucci, engancha Cucci, abre bien para Cerato Cerato tira al centro, al área, atención, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! Tremendo cabezazo de Franco Watton Tremendobe ¡Gol! ¡Gol! Gracias.